hello class how are you empezamos otra clase nueva bueno en realidad no otra clase nueva ya entré mal luego porque no una clase nueva porque vamos a establecer lo saber es que nosotros todo lo que aprendimos en la unidad 3 hoy vamos a hacer un feedback un retroceso y vamos a ver qué tanto aprendimos en la unidad 3 tiene varios indicadores así que les recomiendo que hagan que me entreguen lo antes posible bueno vamos a volver a tomar el tema 3 pero de forma mucho más rápida que trabajamos trabajamos la forma negativa del verbo to be y muchísimos acá parece que nos trancamos bueno la mayoría no también pero hubieron algunos que les costó bastante y que lo que trabajamos en el verbo to be la forma negativa yo no soy karen o yo no estoy en concepción un ejemplo es la negación del verbo ser y estar y teníamos esta forma esto normal lo que tenemos que utilizar y algunos se les costó para no decir otra cosa bueno tenemos acá la primera parte que es el vocabulario que estuvimos trabajando que vamos a hacer acá traducir al español times of day los momentos del día telling the time acá la hora en numbers from 11 to 20 en números del 11 al 20 también eso me pueden colocar así 11 en dígitos nomás no hace falta escribir y acá empezamos también continuamos en realidad verdad porque ya trabajamos la primera parte tenemos un cuadro acá y tenemos nombres quiénes son lian pablo china en joe h bien tiene 14 pablo is 12 en china y joe are 11 esas son sus edades country where are they from de dónde no son china spain and the u.s los estados unidos y vamos a colocar los verbos que corresponden she isn't from korea ella no es de corea she's from china ella es de china lian is from korea i'm from nicaragua hay alguien de nicaragua nadie no es de nicaragua quien lo que es de españa pablo entonces he isn't from nicaragua he is from spain les voy a llevar un poco acá por lo menos siempre siempre traen los ejemplos pero igual a ustedes parece que no ven los ejemplos por eso voy a colocar acá es similar al otro pero cambiamos de pronombre he isn't from nicaragua siempre vamos a utilizar la forma contraído ok he is from spain 15 no tiene 15 nadie tiene 15 acá y lian cuánto tiene 14 y lian es mujer entonces vamos a poner la misma cosa otra vez she is and ella no es ella no tiene 15 ella tiene 14 she is she is 14 ella tiene 14 lian is 15 ella tiene 15 ah lian cuánto tiene lian tiene 14 ah este es lo que nosotros vamos a negar ahí la ticha pero está bien ese está bien por último british británicos ellos no son acá no vamos a utilizar ni si ni si vamos a utilizar de 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 arient de arient british de american son estadounidenses bueno en realidad no sé por qué le estoy ayudando acá porque ustedes tienen que hacer este de arient british de americano ok entonces queda de esta manera este es el único que les voy a ayudar porque para que no se pierdan luego ustedes van a hacer casi lo mismo van a leer dice vamos a leer los nombres que están en paréntesis y vamos a cambiar para utilizar el sujeto y también los verbos ok from the united kingdom tina en john entonces vamos a cambiar por we ok entonces vamos a poner we we aren't va a ser en este caso we aren't from the united kingdom we're from the united states ok este es lo que van a utilizar cambiamos era pablo y vamos a cambiar por i dice y ahora este es el que vamos a utilizar we acá vamos a utilizar they entonces va a ser va a ser they aren't twelve they are eleven vamos a utilizar la forma contraída que es lo que es la forma contraída me dice el teacher yo no sé lo que es la forma contraída y en todos mis videos explico este es la forma contraída cuando hablamos de formas cortas la contracción siempre en la contracción utilizamos el apóstrofe acá están y acá está lo que yo le estaba diciendo we aren't they aren't de este quitamos no utilizamos tanto la forma larga sino la forma contraída y de acá lo que se quita para hacer estos ejercicios ven acá por ejemplo hice este utilizamos todito de la otra parte y acá es la misma cosa we aren't from the united kingdom we're from the US they aren't twelve they are eleven y acá estamos hablando de lian acá no cambia ahora entonces vamos a utilizar I'm from Beijing Beijing estamos hablando de Beijing está o no está en Japón no está en Japón está en China entonces Beijing isn't va a estar acá isn't in Japan it's in China vamos a utilizar ahí ok y luego vamos a colocar el horario it's four o'clock it's creo que es de mañana todavía ahora o sea en este caso va a ser la tarde it's afternoon it's seven o'clock it's evening it's ten o'clock it's night y ahí terminamos eso nomás es la clase de hoy chicos espero recibir su trabajo por favor please coloquenle en un poco su nombre y apellido porque todas las veces le voy diciendo a muchos algunos ya saben lo de memoria pero hay todavía que me envían su nombre y apellido está bien bye bye class y ahí y y y